Eres como el sol Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar Como es que haces tú Para lograr que el mundo gira el ritmo de tu corazón No te imaginas cuando es que te quiero yo Carita de ángel 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 Estoy tan contenta Cecilia, llegó el momento de cumplir la promesa Una cena con champaña ¿Una cena? Quiero invitarle esta noche a salir Cuando uno da su palabra hay que cumplirla Podría cumplirla cualquier otra noche menos esta Porque ya hice un compromiso para hoy ¿Un compromiso? ¿Con quién? Contéstate Con mi hermana Clarisa Vamos a ir al cine ¿Reemplace esta noche a su hermana por mí? ¿O no le gustaría? Claro que me guste Entonces explíquenle que su jefe le invita a salir Que desobedecerlo podría ajustar el puesto Me alegra verlo tan contento ¿Cómo no voy a estarlo? El examen de mi hija no me dejaba tranquilo Tampoco a mí ¿Lo ves Cecilia? Los dos estamos felices Y podríamos pasar una noche muy divertida Acepte mi invitación ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ven ahí! Permiso, señor Estefanía La chiquitina tiene una visita ¿Es la chiquitina tres? No, no Es la señorita Ámbar Ferrer ¡Sacarrájatela! Hola Ámbar ¿Y esa sorpresa? Hola ¿Qué tal, preciosa? Hola Te compré esta caja de colores Pasaba por aquí cerca Y se me ocurrió traértela ¿Por qué te molestaste? Ay, no es ninguna molestia Luciano me comentó que Dulce María Probó su examen Y quise darle un regalo Toma mi cielo Gracias señora Qué simpática A las mujeres solteras Nos dicen señoritas ¿Ah, sí? Buenas noches ¡Ah! ¡Dios, no es! ¡Ay, hola mi amor! Buenas noches, Ámbar ¿Qué tal, Noé? Hola, mi amor Les ofrezco algo de tomar ¿Qué apeteces? Nada, gracias ¿A qué hora llega Luciano? ¡Uy! ¡A tu chorro! ¿Verdad? ¿Yo sí? Sí Sí, sí Creo que llegará tarde ¿Te gusta tu regalo? Está muy bonito Me alegro mucho No puedo esperarlo Por favor le dicen a Luciano Que me llame a la casa Claro Estás preciosa Dulce María Mi mamá se queda preciosa Yo nada más me decía Las mujeres no debemos defendernos Las mujeres debemos atacar Buenas noches Gracias por el regalo que le trajiste a la niña Es una satisfacción para mí Sobre todo porque le gustó Con permiso Hasta luego La acompaño Señorita A ver, déjame a ver A ver De veras que están bonitos los colores Ni crea que va a comprarme con unos colores Homero va a venir a buscarnos para ir al cine Sí, dentro de un rato Entonces, ¿por qué aceptaste la invitación del señor Larios? Lo hice cuando ya no podía cancelarle a Homero Y... Ay, santo Dios Porque me gusta más salir con él Que si ya no se trata de que te guste más o menos Había un compromiso anterior Y tu obligación es respetarlo Por favor, hermana Durante mucho tiempo viví sujetas Obligaciones, obligaciones y obligaciones Además, es para festejar que mi pequeña aprobó su examen Pero cuando Homero llegue Con toda su ilusión Deberás decirle que no vas a salir con él Se lo diré Aunque me cueste hacerlo ¿Y con qué pretexto vas a cancelarte? Que... Me duele la cabeza Estarías diciendo una mentira Y te estaré salvando una verdad Ay, Cecilia Yo sé sí, yo sé sí Qué broma es esta Una prueba de magia Abra cadabra Nada por aquí Nada por acá Nada por aquí Ya, 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 ya Basta Papito Mi chiquita Pero, ¿qué haces aquí? Vine para pasar la noche con viejo ¿Y la noche conmigo? Es de ser Homero Mire Mire que me acosté No solo mientras tú Sino que me obligas a mentir a mí también Y eso es pecado Ay, pecados geniales Ya van Buenas noches Hermanita Buenas noches ¿Cómo está Clarisa? Encantada de verlas Pásen, pásenme a sentarse Pero qué sorpresa Hubo examen general Y como todas las alumnas de primero aprobaron De premio paso en la noche en sus casas con sus papás Y a nosotras La superiora nos dio permiso de salir Pensamos que ustedes nos invitarían No digo un banquete Pero es una merendita sencilla Fortunata Creo que llegan en un mal momento Si no tienen nada preparado No te preocupes Clarisa Aquí cerquita hay una rociferia Donde hay unos pollos que brillan Como alhajas Nosotras podríamos ir Es que Cecilia va a salir Tiene un compromiso ¿Juece? Tiene un compromiso Sí, Fortunata ¿Se puede saber con quién? Escúchame, Dulce María Me da gusto que estés aquí Pero esta noche tengo una cita ¿Entonces no estarás conmigo? Pequeña Cuando uno tiene un compromiso Debe cumplirlo ¡Qué gacho, Nacho! Luciano ¿No podrías cancelarla? Perdón, señor Tiene una llamada ¿Quién es, Silvestre? La señorita Ámbara Contestaré en mi recámara Basta a ir con ella Corazón me dejó Sola Escúchame, muñeca Quiso quedan bien conmigo Trayéndome unos colores No los quiero ¡No los quiero! Pero... ¿No se haría? Nadie me dijo que habías venido, Ámbar ¿Y tampoco te dijeron que le llevé una caja de colores a tu hijita? No Bueno, es que acabo de llegar Pero gracias Fue un hermoso detalle de tu parte Oye, es una niña divina Más investigaciones Que muy pronto me gane su confianza Y que lleguemos a ser las mejores amigas Yo también lo deseo Luciano ¿Cuándo vamos a reanudar lo que dejamos pendiente la otra noche? ¿Nos podemos ver más tarde? No es posible, Ámbar Querido Nuestro último encuentro romántico Fue interrumpido porque se quemaba el colegio ¿También se quemó esta noche? Tengo Un compromiso Y no es con mi hija ¿Entonces con quién es? Con un grupo de amigos Por favor, Ámbar Soy un hombre libre No me gusta rendir cuentas de mis actos No, no No es por causa de Dulce María ¿Pero si fuera qué? Esperaré sentada Y cuando tengas una noche disponible para mí Me avisas Adiós Chiquilla intromitida Ya está Y no, siéntame Quítame, papito La grona La grona ¿Por qué tanto misterio, Clarisa? Ya dimos con quién vas a salir Cecilia esta noche ¿A poco ya se negalán? A mí no me preguntes nada A lo mejor Cecilia quiere mantenerlo en secreto ¿Ustedes? ¿Qué hacen aquí? Aprovechamos el permiso para venir a visitarte Qué bonita es esta Gracias, Clementina Dice tu hermana que tienes una cita Sí, Fortunata Una cena con champaña ¿Con champaña? Cuéntame, cuéntame No, 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 no Una cita con champaña Y no me lo cuentas a mí ¿Tu mejor amiga? Con quien ¿Lo conozco? Sí Con el papá de Dulce María Rosa María ¿Qué? A veces te portas injusta con tu papá Una vez que vengo a verlo Y se va con la coqueta Pero él no ha dicho que va a salir con ella Jamás lo llamó para eso Me lo quiere robar Me lo quiere robar Es una labrona Debería meter la presa con Gardena Perpeta ¿Quieres que tío Noé y yo te llevemos a merendar fuera? Lo que quiero es quedarme sola ¡Vámonos! 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 Sí, sí Pero mi amor Quiero quedarme sola Que hace mi casa Está bien ¡Ladrona! 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 ¿Y Dulce María? Está muy atrimida Quiso quedarte sola Te saliste con la tuya ¿De qué hablas? Dulce María está muy triste Quiere estar sola Llega con la ilusión de estar contigo Y tú tan tranquilo le dices que tienes un compromiso ¿Cómo iba yo a saber que vendría? Los días que sale del colegio no me muevo de aquí Y todo mi tiempo es de ella ¿Y no puedes posponer tu compromiso de esta noche? La persona que va a salir conmigo Canceló una cita previa Ahora ya no puedo llamarle para decirle que siempre no Ámbar Ferrer La puedes ver todas las noches No se trata de Ámbar Justamente discutimos Porque no la veré esta noche Ah Entonces Quiere decir que hay otra ¿Y si hay otra? ¿Qué?